¡Suscríbete al canal! De la serie de C Multiverse Basado en la película de Justice League ¿Vale? La de Zack Snyder, la segunda, la que muy larga, ¿vale? Ya sabéis que ya hemos visto todas las figuras de la Wave Exceptuando este Steppenwolf, el Darkseid Armored Que ya sería una versión del Darkseid que hemos visto Y la versión del Superman Black Suit Que también sería una versión del personaje ya que hemos visto Con lo cual, de lo que son moldes, sería la última figura de la Wave ¿Vamos a ver las otras dos? Sí, haremos comparativa de las dos en el canal Sí, te tienes que suscribir al canal porque si quieres verlo Es el sitio donde seguro que lo vas a ver No sé si los demás lo harán, pero yo sí, también lo tenéis que hacer Así que nada, después de esta charla tan grande Vamos a ver a este Steppenwolf de cerca Y la pedazo de caja espectacular, enorme y gigante Como siempre vamos a ir desde arriba a abajo Steppenwolf de C Multiverse Justice League 2021 Aquí tenemos el figurote espectacular Veréis cuando lo saque Se me va a caer la baba más 12 años Y 22 puntos de articulación Justice League 2021 Steppenwolf aquí Justice League Muy chulo Y por detrás vemos todas las figuras Que aquí sí que entran todas Porque tiene un espacio espectacular Y el increíble Steppenwolf La figura que más ganas tengo Veremos si es la mejor de lo que es toda la liga O de todas las figuras de esta línea Y ya os aviso, ya se adelantó Que cuando hayamos visto todas las figuras Haré un vídeo, pues, hablando de las conclusiones que tengo Con respecto a esta línea de figuras de la Liga de la Justicia Pues aquí tendríamos al gran Steppenwolf fuera de su caja Y mis primeras impresiones Bueno, pues, no son malas Pero tampoco son tan buenas como pensaba Es decir, el acabado que tiene la figura es brutal Pero, por lo menos mi figura En cuanto a las articulaciones Me ha venido un poco floja Eso lo vamos a ver enseguida Y luego, aparte Bueno, pues esto que habéis visto Esta caída que habéis visto También es uno de los peros Que ya sabía yo Que iban a pasar ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene unos pies muy pequeños En comparación del tamaño de la figura Fijaros El tamaño del pie Muy cortito Para el resto de la figura O sea, es pie corto O sea, tiene que tener Mi hembra muy pequeña también Por lo menos el tema Que me lío Aquí estáis viendo La figura ¿Veis? Que está muy bien hecha Eso sí es verdad Todos los detalles Pincha mucho, ¿vale? Porque tiene cada cosita Tiene un pincho por aquí Que no veas tú para cogerlo Y veis que tiene todos los detalles de esculpido Que puede tener una figura de este precio Increíble La verdad que es muy, muy buena Pero fijaos O sea Sube, sube Es que es como ¿Veis lo que os digo? Esto es lo que no puede ser Pero bueno También que me vaya a tocar a mí ¿Sabes? Que puede ser que a otros no les pase Me lo dejáis en comentarios si la tenéis Y no os pasa, ¿vale? Que también me interesa Vemos todos, todos los detalles Que es impresionante Impresionante La verdad que está muy, muy bien hecha La figura Desde luego en pinta es increíble ¿Vale? Y la cara es de lo mejor que he visto Fijaos que bien está hecha También os digo He visto Customs Que me he quedado Que digo Esto es una Hot Toys O sea Increíble La gente los Customs Que ha hecho de este figurón Así que nada Vamos a pasar directamente A las articulaciones Porque bueno En cuanto a accesorios Solo viene con el hacha Que el hacha está muy bonita Muy bien Pero solo viene con eso Así que vamos con ello Bueno chicos Vamos allá con las articulaciones De esta figura De Steppenwolf Giramos la cabeza Muy bien Hacia abajo Va a mirar Bueno, pues lo que le deja Porque tiene un cabezón aquí Y luego hacia arriba Bastante bien ¿Vale? El desplazamiento lateral También tiene muy, muy bueno Y hacia el otro lado También muy, muy bueno Así que no nos podemos quejar Los brazos suben Tal que 90 grados Sin ningún problema El giro En lo que es El hombro Bastante bueno También tendríamos Giro en el bíceps Pero a cuenta De poder dejarte el dedo ¿Vale? Para poder moverlo Porque ojo al dato Lo duro que está ¿Vale? O sea que no puedo ni hacerlo Luego tenemos Articulación simple Que va a hacer 90 grados En el codo Muy bueno Me estoy pinchando Deja de pincharme Por Dios Y luego tendríamos Y luego tendríamos Giro en la muñeca Que ojo al dato Está más duro que una piedra ¿Vale? Sí que gira Porque lo he probado Fijaos ahí Pero está duro Ahí está Y luego podemos bajar La manita ¿Vale? Hacia abajo ¿Vale? Sin problema A ver si se vea bien Eso es Y hacia atrás Ojo es que es tan grande Que me cuesta Haceros la demostración Pero sí que gira ¿Vale? Perfectamente Lo único que no me ha gustado Fijaos Si ponéis la mano hacia atrás Fijaos lo feo que queda aquí esto O sea Queda horrible Pero bueno No le vas a poner Haciendo taekwondo Bueno O sí Si es el caso Pues a lo mejor Sí hay que hacer taekwondo ¿Eh? Amigo Steppenwolf Vamos a ver qué tal Baja hacia abajo Muy bien Hace una reverencia Bastante a la japonesa Y hacia atrás Pues muy bien también Pero aquí pecamos Del mismo problema Que vimos en la figura De cyborg Fijaos aquí El agujero El hueco que se queda Se ve bastante feo Hay que subirlo Para que no se vea Que no se note Pero bueno Luego tendríamos Obviamente Fijaos Lo bestia Que se mueve En cuanto a la cintura Es increíble el movimiento Y las piernas Se abren Tal que así Impresionante Hacia adelante También bastante bien Hacia atrás Bastante bien Esto es todo blando ¿Vale? Puro blando y demás Articulación simple También en la rodilla ¿Vale? Que va a ser 90 grados También dura de cojones O sea Pasamos de Algunos sitios Súper blandos A otros sitios Súper duros Vemos el pie El pie tenemos el giro Aquí Y tal Un pie súper chiquititos Chicos No sé qué ha pasado aquí Con el pie No sé si se saca El plástico Y dijeron Un poco más pequeño Pero es un pie Súper canijo Pero bueno También tiene el detalle De mover los dedos De los pies Indiscriminadamente Indistintamente Y hacia abajo Bueno pues No va a moverse mucho Porque se choca Directamente Con el propio molde Así que nada chicos Bueno pues Aquí es Yo creo que sería El punto más débil De esta figura Porque fijaos Ya os digo Si tiene el este En cuanto lo movéis un poquito Se le cae el brazo ¿Vale? Y eso es un fallo Que la verdad Molesta bastante Eso sí Si la tienes en una posición así Pues al final Se puede quedar ¿Sabes? No hay ningún problema Pero bueno Que me queda un poco así Sabón mal de boca Que empiezas a hacer así Y el tío tenga el brazo solo ¿Sabes? Y se vaya Vámonos con la comparativa De esta figura Con lo más tocho Que tenga yo por aquí Bueno pues ya hemos llegado Hasta aquí Y no quería olvidarme De bueno Pues la Trading Card Recordad que viene Con la Trading Card Como todas las figuras Y bueno pues Aquí compararlo Con el gran gran Darkseid Vamos a ver la altura Porque vemos Que es un pelín más alta Por el cuerno Por los cuernos Por los cuernos Un poco más alta Yo creo que diría Si esta estaba en 24 La de Darkseid Esta pues bueno Pues va a estar en Pues 24,5 Vale un pelín más Pero muy poquito Vemos que El acabado es fantástico Si la ves así La figura es imponente Pero ya os digo Tiene fallitos Que os he ido comentando antes Vamos a seguir comparando Con figuras grandes Para que os hagáis una idea Si tenéis otras colecciones Y aquí le tendríamos junto A Juggernaut La figura más grande Que tengo yo De Marvel Legends Y obviamente Tenía que ser más alta Ahí lo estamos viendo Le saca una cabeza Bien por McFarlane En este caso Por el tamaño Tan bestia que tiene Este Steppenwolf Y si de villanos va la cosa Porque parece ser Que solo pueden ser gigantes Los villanos Tenemos Vemos a el Super Shredder Super Shredder De NECA 7 pulgadas También vemos que Es más bajito Aunque parezca que no ¿Vale? Es por el casco Que está más alto Pero este más alto Se le ve que le llega Vamos por aquí O sea mucho más alto Mucho más alto Y aquí le tendríamos Con la SH Figures Más grande Que tengo Que es la de Super Broly O Mega Broly O Broly Ultimate O el Broly Más mazado De la historia Y vemos que Bueno es que Tiene que ser más alto Es que estamos hablando De 5.5 pulgadas Esto es una bestialidad De bicho Bueno chicos Vamos allá Con las conclusiones Finales De esta figura De Steppenwolf Muy buena figura En líneas generales Pero que tiene Unos pequeños detalles Que vamos a comentar Ahora mismo Negativos Sobre todo El tema De la posabilidad Que es muy difícil Y vamos a necesitar Una base Casi 100% seguro Para poner Posiciones De esta índole Tan Tan de acción Y Bueno El tema De los brazos ¿No? Un poquito Sueltos Me han llegado a mí No sé Qué tal Estarán En la mayoría De las figuras Me dejáis en comentarios Si vosotros Tenéis esta figura Qué tal Os va El tema De los hombros Si se caen O no se caen Y bueno El resto Son cosas positivas Un gran acabado En cuanto a pintura Me gusta O sea Dentro de lo que cabe No se le puede pedir Nada más A una figura De este precio La cara Es impresionante Lo bien que está hecha El plateado Está muy bien También hecho Me gusta mucho Todo el traje Lleva El arma Está bastante Bien hecha Incluso Bueno pues Aunque sea un Plástico blando No es tan blando Como otras Y está bastante bien ¿Vale? Y las dimensiones Me parecen Correctas Está muy Pero que muy bien Las articulaciones Quitando Esas dos de los hombros Las demás Están bastante bien Se puede mover muy bien La figura Sin ningún problema Esculpido y pintura Super bien O sea que Es una figura Que para mí Es un 9 Chicos Es un 9 No le pongo 9 y medio Como le puse A Darkshade Simplemente porque A Darkshade Cuando lo cojo La sensación que me da Es distinta O sea No sé cómo deciroslo El peso El plástico El cómo se mueve Todo eso Ha influido En que Realmente La que más esperaba No es la mejor figura Con la que luego Me he encontrado Así que Nada Luego también haré Pues ya sabéis Un vídeo Hablando de todas Estas figuras Las enseñaré Todas a la vez Las pondré juntas Para que las veáis Y hallaremos comparativa Cuando ya hayamos visto Sobre todo Las versiones que nos quedan Tanto de Superman Como de Darkshade Y nada chicos Dejadme vosotros Vuestra nota final Que os ha parecido También dejadme en comentarios Bueno pues Vuestro parecer Con lo que habéis visto Hasta el momento De las figuras Si esta es la que más os gusta Si no es la que más os gusta Recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook También dejad un buen like Y suscribiros Si no habéis visto todavía También tengo mi Telegram Mi página web Y nos vamos a ver En un próximo vídeo chicos Así que Estad atentos al canal Nos vemos Hasta la vista chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!